Gracias Gerardo, este viernes analizarán en sesión de Asamblea Legislativa el decreto presidencial de amnistía. El decreto supremo enviado por el Poder Ejecutivo y firmado por el presidente Luis Arce, establece conceder amnistía a todos los detenidos durante el 2019 y 2020, durante la crisis política que se registró en el país. El presidente de la Cámara de Senadores confirmó que la sesión legislativa de senadores y diputados está convocada para las 8 de la mañana con 30 minutos de este viernes y beneficiará a unas mil personas en todo el país. El tema de la ley de amnistía, precisamente para liberar de todo cargo penal a aquellos compañeros, hermanos, hermanas que no tienen ninguna prueba, ningún antecedente legal, pues están en este momento perjudicados, eso es lo que va a tratar de obreverse. ¿Se tiene previsto cuántos se beneficiarían de esto? Aproximadamente mil personas. Desde Comunidad Ciudadana observan el decreto supremo que por procedimiento legislativo no puede ser modificado ni parcialmente. Su trabajo solo debe centralizarse en aprobar o rechazar esta norma. Alarmados por el decreto supremo que pretende aprobar mañana el movimiento al socialismo. El decreto permite amnistía e indulto, no es un decreto común, es un decreto que está planteando una amnistía, amnistías e indultos con fines altamente políticos.